...Vargas, Yotun, centro y Pizarro, llega Farfán, arco defendido por Vega, Farfán, gol, 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 gol... Cuando casi como un segundo centro delantero junto a Claudio Pizarro Va a él a buscar el pase en diagonal que había señalado Sigue de largo en la marca Tunies Y Farfán llega a buscar el pase anticipándose a la salida del arquero Sigue de largo el defensor, le da el espacio, le concede el espacio Para que Farfán tenga tiempo de acomodarse Elegir el lugar donde va a rematar Y después cruzar el disparo con potencia Ante un arquero que también va retrocediendo Cuando llega el defensor, ya es demasiado tarde Porque le dieron demasiado tiempo para pensar y ejecutar a un jugador de esta categoría Farfán marca la diferencia